El protagonista de hoy son unos frijoles a la charra en un jarro de barro en la leña. Vamos a meterle unos 4 litros de agua para que queden calduditos, que se disfruten cada cucharada en estos días frescos. Para darle sabor utilizaremos 5 dientes de ajo y media cebolla. Tengo un kilo de frijol pinto ya limpio, hidratado toda la noche y enjuagado. Va para el jarro de agua hirviendo junto con los frijolitos y así comenzamos la preparación. Este es el punto que más se va a tardar, pero aquí se van a quedar hirviendo un par de horas. La sal y los demás ingredientes los vamos a ir agregando más adelante. Pasado este tiempo la leña se va a ir agotando, entonces es importante seguir acomodando más. De una vez yo aprovecho también para ir poniendo unos trozos de carbón y así que se vaya haciendo bracita para la carne asada que voy a preparar más adelante. Mientras tanto vamos a ir preparando el guisado que le va a dar todo el sabor a estos frijoles charros. Comenzando con una cebolla en cuadritos. De preferencia que no queden tan pequeños para que tengan presencia. Después continuamos con 5 tomatillos milperos. También puedes utilizar un par de tomatillos que aportan un sabor acidito bastante bueno. Como estos están pequeños los corto casi por la mitad y quedan muy bien. Luego cortamos 3 tomates. Estos también van en cuadritos. Le va a dar bastante buen sabor a los frijolitos. Un diente de ajo picado finamente. Y vamos reservando de una vez todo por un lado. Despejando la tabla para continuar con un pimiento morrón. A este le vamos a quitar la semilla y cortamos en cuadritos. Este le va a añadir un sabor muy especial a los frijolitos y nada de picante. Reservamos todos los vegetales por un lado para continuar con el ingrediente crucial para estos frijolitos. El tocino. Yo estoy utilizando tocino americano de rebanada gruesa. Este es el que tendrá más presencia en los frijoles charros. Yo estoy utilizando 7 rebanadas gruesas y estoy cortando en cuadros medianos. Después del tocino cortamos 6 salchichas de res. Si puedes conseguir de buena calidad te lo recomiendo. Te van a quedar mejor los frijolitos. También puedes sustituir por jamón de pierna o de pavo. Ya que tenemos todo listo comenzamos con el tocino para que comience a soltar esa grasita. No es necesario agregar aceite. El mismo calor va a ser que la suelte. Vamos a dorar bien. Y cuando haya soltado una cantidad importante de grasa agregamos el diente de ajo picadito para que se vaya integrando. Continuamos con la base de sabor de los frijoles charros agregando chorizo. Aproximadamente 200 gramos. Este es chorizo de cerdo que utilizamos acá en el norte de México. Es carne de cerdo con chile y especias. Bastante diferente al chorizo argentino y al español. Este aporta color y gran sabor. Vamos a dorar muy bien hasta que quede todo integrado con el tocino para continuar con los demás ingredientes. Continuamos con el pimiento morrón. Lo mezclamos bien. Lo integramos primero porque de todos los vegetales este es el que se lleva un poquito más de tiempo en ablandarse. Así que lo revolvemos bien y agregamos las salchichas. Todos los ingredientes que estoy utilizando como la salchicha y el tocino ya contienen sal. Por eso no he agregado nada de sal a este guisado. Además los frijolitos los vamos a salar directo en el jarro. Toda esta información es importante para que no se nos vaya a pasar de sal. Continuamos con la cebolla hasta que comience a transparentarse para que se integre muy bien. Y terminamos con el tomate. El tomate lo agregué al último para que no se vaya a hacer puré sino que quede en los trocitos. Al final queda este guisado muy lleno de sabores. Que se antoja realmente hacerse unos tacos con esto, pero no. Va para los frijolitos. Así que de una vez apagamos y reservamos. Van dos horas hirviendo en el jarro. Vamos a revisar los frijolitos. Esto es bien simple, hay nada más que revisar que no falte agua. Y para darnos cuenta si ya están listos basta con presionar un frijolito. Y si lo machacas sin resistencia, obviamente ya está listo. Ahora sí, es aquí donde voy a agregar la sal. Un par de puñitos y como te digo, hay que ser conservador con la sal. Porque si al final le falta, cada quien lo puede rectificar con sal de mesa. Ahora la brasa la voy a ir pasando a la parrilla para asar mi carnita y que vaya calentando la parrilla. En este punto vamos agregando el guisado al jarro para que se convierta oficialmente en frijoles a la charra. Aunque todavía le vamos a agregar unos trocitos de chicharrón con carne. Este chicharrón es muy famoso acá en el norte de México. Y ya tengo un par de videos donde te digo cómo prepararlo. Nada más lo estamos cortando en bocaditos. También lo puedes picar finamente y lo puedes agregar. Además del chicharrón te voy a dar un tip para estos frijolitos. En mi casa acostumbramos a agregarle una latita. Es una porción pequeña de jalapeño en escabeche. Este viene cortado como para nachos. Le va a dar un toque especial de sabor y casi nada de picante. Agregamos el chicharrón y la latita entera de chiles jalapeños con todo y escabeche. Aquí lo mezclamos bien. Y se van a mantener calientitos en el jarrón mientras preparamos la carnita. El corte que tengo el día de hoy es 10 mil. Lo dejé afuera una hora antes para que agarre color intenso. Y le voy a dejar un poquito de aceite de oliva para que pegue el sazón. Masajeamos bien. Esto es una untada leve nada más de aceite. Y sazonamos con pura sal. También puedes utilizar algo de pimienta o el rub de tu preferencia. A mi me gusta así natural porque los frijolitos ya traen bastantes sabores. Pura salecita por ambos lados. Y ahora sí, nos vamos a la parrilla. A fuego directo. Esta parrilla argentina me gusta mucho porque los cortes de carne agarran un marcado espectacular. Me la voy a llevar a la vuelta y vuelta. La idea es que quede arribita de los tres cuartos de cocción. El 10 millos es una carne bastante dinámica y la podemos asar así. Queda suavecita y muy sabrosa. El último ingrediente ya para terminar los frijolitos es un puño de cilantro. Este le aporta un gran sabor pero se agrega casi al final porque es muy delicado. Ven nada más, esta carnita ya agarró un gran selladito. Y con esto nos vamos a armar un platillo que hace de unos frijoles a la charra todo un protagonista. Mira nada más, tremendos frijoles a la charra con un montón de sabor, calientitos y listos para disfrutar. La carnita ya está lista. Se llevó aproximadamente unos 25 minutos a la vuelta y vuelta. Ya es momento de sacarla a reposar. Unos 10 minutos de reposo son justo y necesario lo que necesita esta carnita asada. Pasado este tiempo, ahora sí, la vamos a picar en cubitos. O la puedes picar finamente porque a esto lo vamos a agregar encima de los frijolitos. Yo en lo personal prefiero bocaditos de buen tamaño. Arribita de 3 cuartos de cocción, la verdad una belleza de carne y lo mejor es que va a haber suficiente para compartir. Lo cual lo hace una excelente opción para la cena de fin de año o para alguna posada. Personalmente a mí me gusta que tenga suficiente caldito. Mira nada más, tremendo plato de frijoles charros y para hacerlos especiales va encima una porción de queso rallado, un quesito que se pueda derretir y encima su carnita asada. No hombre poca, ¿qué más te falta si aquí lo tienes todo? Ahora sí, va para adentro. Frijolitos charros, bien especiales. Si estás buscando un platillo rendidor y sabroso, no le des más vueltas, es este. Además de económico, es una belleza. Este puede ser como guarnición o como plato fuerte porque de que llenas, llenas. Y todos van a alcanzar un buen tazón de frijolitos charros y además los hacemos bien especiales. Esta es una gran opción para cualquier época del año, pero es bastante sabrosa para las fiestas decembrinas y el diezmillo también es un corte que es una gran opción para la carnita asada por su relación precio-calidad. Ahora sí, lo mero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!